Aracelis Colina y Concepción Tapia A juzgar y él también tiene fallas Yo no creo en él que dice que sí Y por dentro te dice que no Quien te besa y come junto a ti Pero seguro te vendió Yo no creo en la nube que tapó El sol por un instante no más Porque luego el viento la quitó Y el sol se volverá a asomar Yo creo en la lealtad, en la integridad En aquel que cae y se levanta otra vez Me tomo un café con el que peleé Pero nos volvimos a reconciliar Yo creo en el Jesús que trajo la luz Para que yo no ande entre la oscuridad No creo en el Jesús que está en esa cruz Y que todavía no se puede bajar Yo creo en el que me ayudó Y nunca lo quiso publicar No creo en quien me socorrió Y lo muestra para ganarse un like Mi casa en turbo La de la familia Lourido Monsalve Yo no creo y nunca voy a creer En el que cuando yo tuve sed En lugar de agua medio vinagre En el que le han contado hasta diez Y aunque puede ponerse de pies Le da miedo seguir en el combate Yo no creo en el que cuando no estoy Y ve que alguien habla mal de mí No es capaz de frenar al que habló No quiero una amistad así Yo no creo en aquel predicador Que usa la Biblia para ofender Luego dice fue Dios el que habló Pero quien cotorreó fue él Yo creo en la amistad Que va al hospital Cuando se enteró De que yo me enfermé Que me fue a ayudar A cambio de nada Que vino pero Que yo no lo llamé No creo en la amistad Que viene a llorar Y quiere que yo también llore con él Y luego se va Y no vuelve más Se olvida de mí Cuando todo está bien Yo creo en el que me ayudó Y nunca lo quiso publicar No creo en quien me socorrió Y lo muestra Para ganarse un like No creo en quien me socorrió Y lo muestra Para ganarse un like Yo creo en la familia Como base de la sociedad No creo en la mentira Aunque la vistan como verdad Yo creo en una Eva Que fue la compañera de Adán No vengan con cuentos Porque a mí no me van a enredar Yo creo en Jesús El que murió en la cruz Yo creo en Jesús Quien me dio libertad Yo creo en Jesús El que murió en la cruz Yo creo en Jesús Quien me dio libertad Yo creo en Jesús El que murió en la cruz Yo creo en Jesús Quien me dio libertad Yo creo en Jesús